Todas estas estatuas tienen 33 millones de polígonos Todas y cada una de ellas tienen 33 millones de polígonos Que mi ordenador, que no es nada malo, hubiera explotado ya Hubiera hecho una tostadora con mi ordenador Pero que cojones está pasando aquí O sea, esto es, esto es, no es normal esto No es normal esto No es normal esto Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo Estamos en un nuevo, bueno, no informativo Sino contando una cosita acerca de Unreal Engine 4 Del 5, perdón Que viene a revolucionar la industria Tanto del cine como del videojuego Y os quiero, bueno, quiero resumiros un poco Quiero explicaros un poco de que va este vídeo Y las novedades que trae Eso sí, me gustaría antes de nada Antes de proceder con el vídeo, vale Dar una pequeña explicación De algunos términos del vídeo La cosa es que hay algunos datos, vale Del vídeo, de los que hablo En los que no estoy 100% seguro Si igual alguno de esos datos No es correcto, vale Porque hay algunos datos de vídeos muy antiguos De hace muchos años que vi Y igual no recuerdo exactamente los datos Por ejemplo, por poner un ejemplo Hablo, por ejemplo, de la ciudad De GTA San Andreas Respecto a los personajes de GTA V Y tal Entonces, recuerdo Cómo fue el vídeo Y lo que contaron Pero no recuerdo, por ejemplo Si hablaban de GTA V De la actual generación O de la anterior La original Entonces, hay pequeños datos Hay pequeñas cosas Que no recuerdo exactamente Entonces, por favor Si veis que me equivoco en algo Lo corregiré rápidamente En cuanto pueda En cuanto lea vuestros comentarios Si hay algo que En lo que, por favor Mandadme el vídeo Antes de nada Antes de decirme el dato Mandadme el vídeo Para comprobar que el dato es cierto Y lo pondré en un comentario abajo Enseguida Lo más rápido posible Y si hay algún error De algún dato en concreto Disculpadme, ¿vale? Porque estoy tan emocionado Con el vídeo Con la situación Y con la revelación De este Unreal Engine 5 Que he dado muchos datos Igual alguno de ellos No es del todo correcto Pero bueno La cosa es No es determinante Los datos que doy Simplemente lo doy Como para ejemplificar El salto generacional No generacional de consolas Me refiero al salto En cuanto a Al sistema A la revolución Del sistema Unreal Es para ejemplificar Para que entendáis un poco El gran salto que se viene ¿No? Porque la gente que igual Entiende 3D Entiende el salto Sabe Que el salto es muy grande Pero para ejemplificar Ese salto Para que la gente Vea ese salto Y la gente que no entiende De 3D Pues pongo ciertos ejemplos Que igual hay alguno Que algún dato No es del todo correcto Pero yo que recuerde Claro, es que hablo De muchas charlas De muchos datos De muchos juegos diferentes Igual hay alguno Que se me ha ido Algún dato que se me ha ido Entonces disculpadme Y si me decís alguno Y me ponéis ahí La bibliografía Junto al comentario Lo reviso ¿Vale? Y lo corrijo En algún comentario Lo que sea Por si hubiese algún dato Por si hubiese algún dato Erróneo ¿Vale? Pero aún y todo Ya digo Los datos son lo de menos Simplemente los pongo Como ejemplo Para la gente que No entiende de 3D O cosas técnicas Para que vea un poco El salto que hay ¿No? Es simplemente por eso ¿Vale? Entonces no es importante Los datos no son importantes En este sentido Porque no hablamos de datos En cuanto a otros juegos Pero simplemente lo pongo Como ejemplos Para enseñar el salto Que hay Y la revolución Que hay detrás De este nuevo motor gráfico ¿Vale? Entonces Dicho eso Simplemente quería Aclararlo Para que no hubiese confusión Y pues si alguien De repente Recuerda que un dato O sabe que un dato No es correcto O lo que sea Para que tampoco Se me eche encima Porque La importancia De los datos En este sentido No es muy 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 importante ¿Vale? Hablamos un poco De datos generales Simplemente para Hacernos una idea Del salto que hay ¿Vale? Pero no son No tienen por qué ser Datos exactos No hablamos de cosas Muy técnicas Exactas ¿Vale? Simplemente eso Disculpadme si hay Un pequeño error Porque es que hablo De tantos datos Que igual Hay algún pequeño error Que he cometido Igual no Es que he hablado De tantas cosas Que ya digo Me parece raro Que igual En algún dato No me haya Se me haya ido La cabeza ¿Vale? Entonces bueno Espero que disfrutéis Del vídeo Por favor Una cosita Ya sé que el vídeo Es largo Ya lo sé Explico muchas cosas Pero según pasa el vídeo Según avanza el vídeo Voy contando cosas Más interesantes Y más alucinantes Yo y el vídeo El vídeo que tenemos De fondo Va contando cosas Más alucinantes Y si de verdad Queréis ver Todo lo que supone Esta revolución Por favor Verlo entero Porque es que Lo que cuento al principio Son ejemplos Muy pequeños Con lo que voy contando Luego a lo largo Del vídeo Que luego es que El vídeo Este ejemplo De fondo Termina de una manera Que no es ni medio normal Entonces Los datos del final Los que nos dan Al final del vídeo Son los más bestias Pero claro Para entender esos datos Primero tenemos que Dar los primeros ejemplos Que doy al comienzo del vídeo ¿Vale? Entonces Lo que digo Si queréis alucinar Mucho 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 Con los datos Y con la revolución Que supone Este Unreal 5 Por favor Mirad el vídeo Hasta el final Con todos Con todos ejemplos Que pongo Y todo Porque Yo creo que vais a entender Un poco La magnitud Del salto De 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 este Motor Y lo que supone Tanto para la industria Del cine Como para La industria Sobre todo Del videojuego Que cada vez Se va a parecer Va a acercarse Al hiperrealismo Y Es Es alucinante Es alucinante Y también Tiene sus pequeñas contras Que os diré Al final del vídeo Que Espero Equivocarme Eso si que son datos Totalmente Un poco aleatorios Los que digo Al final del vídeo Pero Me baso un poco En Ejemplos propios De cuando yo He trabajado En En la industria Vale Entonces Son datos Que a mi me preocupan Un poco Pero que veremos Como lo solucionan Las empresas Vale Pero bueno Ya digo Por favor Mirad el vídeo Hasta el final Si queréis ver Todo el potencial Que tiene este nuevo motor Gráfico Y esta revolución Y nada Nos vemos en un siguiente vídeo Muchas gracias a todos Por ver Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludito Y adiós Muy gracias a todos Aquí estamos Un nuevo vídeo Estamos aquí En el canal De YouTube De nuevo Ya sabéis Que hace mucho Que no hacía un vídeo Directamente para YouTube Porque ahora resubo Las cosas de Twitch Que son muchas horas De directos Y tal Que bueno Pues ahí tenéis Para verlos de nuevo Y por cierto Que volveremos a Twitch Muy pronto Vale Porque ahora Esta semana y media He estado con el ordenador Que está trabajando Por decirlo de alguna forma Casi 24 horas al día Está trabajando Y no puedo Abrir grandes procesos Y por ejemplo Abrir ZBrush Más abrir O hacer directo Con el OBS Y tal Consume mucho Y con eso Junto con el proceso Que yo estoy haciendo ahora Estas dos últimas semanas Es imposible Que el ordenador Aguante todo ¿Sabes? Por eso no puedo hacer Directos Pero ya Lo que estoy haciendo Está a punto de terminar Con lo que volveremos De nuevo a Twitch Y todas esas movidas ¿Vale? Bueno Fuera de eso ¿Por qué os traigo vídeo Y por qué Me noto un poco oxidado Pero bueno Ya me perdonáis un poco ¿Por qué Hoy Creo que es Un antes y un después En la era de los videojuegos ¿Por qué creo que esto Va a revolucionar La industria No solo del videojuego Sino también del cine? Os lo voy a explicar Todo detalladamente La gente que no sepa Técnicamente Cosas de videojuegos Os lo voy a explicar Para que lo entendáis Y la gente que sepa Y no haya visto el vídeo todavía Va a alucinar En colores Porque el que sepa Sabe la importancia De las noticias de ayer ¿No? Por supuesto ¿Por qué le he puesto Al título? La gente no sabe De lo que habla O algo así Habré puesto en el título ¿No? Y es que hoy Cuando estaba tomando El cafecito Pues estaba viendo El vídeo Las explicaciones Del Unreal Y todas estas movidas Y yo estaba alucinando Estaba alucinando Pero la gente Se queda Y me da mucha rabia Me da mucha rabia Porque se Se crean debates absurdos En los foros Pero de gente Que encima No tiene ni idea ¿Sabes? Porque por lo menos Si tienes un poco de idea Dices Hay argumentos Hay argumentos Que no me gusta Que se echen mierda Pero bueno Por lo menos Hay argumentos De por medio Pero es que la gente Encima Que mete mierda No a mí Me refiero Que mete mierda En el debate Encima son gente Que no tiene ni idea De esto ¿Sabes? Entonces he dicho Tengo que hablar de esto Y por si hay gente Que no sabe La revolución Que supone esto ¿Sabes? Lo quiero explicar En un vídeo Para que vea La importancia Del anuncio De ayer ¿Vale? Y lo primero Que tengo que decir ¿Vale? Aunque aquí Veis aquí Esto Una demo En tiempo real De la siguiente generación Corriendo sobre Una Playstation 5 ¿Cuáles son los titulares? La primera demo De Playstation 5 Que eso no importa En absoluto No importa En absoluto Es que la gente Se queda con eso Y con eso Se crea el debate Que es Playstation 5 O Playstation 5 Se ve mejor que Xbox Que me da igual Me da igual Las consolas A mí el hardware La verdad Que me da bastante igual A mí lo que me importa Es el software ¿No? Que es un Real Engine En este caso ¿No? Entonces Lo primero que tengo que decir Que un Real Engine Va a ser compatible Con básicamente todo Con PC Seguramente con Xbox Con Playstation Va a ser compatible Con todo ¿No? Y esto que pone aquí De corriendo Sobre una Playstation 5 Seguramente será Simplemente Un tema de marketing De que lo han enseñado En Playstation 5 Eso es como por ejemplo Sale un juego multiplataforma Vamos a poner Call of Duty Por poner un ejemplo Y de repente pone abajo Corriendo sobre una Xbox One Eso no quiere decir Que ese juego No vaya a correr De la misma forma O parecida En la Play O en PC O lo que sea La cosa es que Simplemente se pone un nombre Para hacer como Marketing Hacia esa empresa Pero aquí lo importante Lo relevante No es Playstation 5 Playstation 5 Es simplemente una marca Que está ahí Una pegatina Que está puesta ahí A lo que es el anuncio oficial Que es lo más importante ¿No? Por eso Por eso me da rabia Ver en los foros Que lo único Que se saca La conclusión Que se saca De este pedazo Vídeo O sea Más que el vídeo La información del vídeo Sea Oh Playstation 5 Se ve mejor Que Xbox Oh Los de Play Estáis escocidos Porque tenéis Una máquina inferior A Xbox Oh No sé qué Pero que Que no tiene sentido No tiene sentido Señores Dejaros Os hablo Si sois De esa clase de personas Dejaros de luchas De consolas Son dos empresas Microsoft Y Sony Que buscan simplemente Ganar dinero Como grandes empresas Sin importarles un pimiento A la gente Ni tú Ni yo No les importa un pimiento Y Os digo una cosa más Si Si Hoy en día Si hoy en día Existe El Game Pass Existe la retrocompatibilidad Existe Bueno Existen ¿Qué pasa aquí con los Whatsapp? Existen Existen Todas esas cosas Es debido A la competencia Que hay entre Play Y Xbox Con lo que Cerrando Este círculo Vicioso Que hay en los foros La competencia Que los dos sean Grandes empresas Es beneficioso Para todo El mundo ¿Vale? Para todo el mundo Tanto Por precios Porque bajan los precios Al ser más competitivos Bajan los precios Luego Tienen que mejorar Sus servicios Sus juegos Entonces La competencia es buena Y a mi La verdad Que la marca Playstation Nintendo O Xbox Me dan Igual O sea Es que me dan igual ¿Vale? Entonces aquí vamos un poco al meollo Que es la tecnología Es que la tecnología Esta tecnología Lo va a cambiar todo Y no os estoy exagerando Porque Solo con deciros Que muchos no sabréis Que El Mandaloriano ¿Sabéis? La serie El Mandaloriano Los escenarios Están recreados En un Real Engine 4 Que claro Igual para muchos diréis ¿Vale? Pero aquí lo que hay que diferenciar un poco Son Vamos a decir Voy a explicarlo un poco sencillo ¿Vale? Para que todo el mundo lo entienda Hay motores en tiempo real Y motores que no son en tiempo real ¿Vale? Son como dos tipos de motores de renderizado El renderizado es como Sacar la imagen final ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que el tiempo real Imaginaos que ¿Cuánto dijeron? En Pixar Para un Me parece que era Toy Story 2 Toy Story 3 No me acuerdo que Toy Story fue Un Un frame De su película Un frame es Imaginaos Cada segundo Cada segundo De película Está compuesto De 24 frames ¿Vale? Entonces Imaginaos Que hay que renderizar 24 frames Por Los minutos Que dure la película Y esos son los frames Totales Que va a tener la película Digamos Voy a poner algo redondo ¿Vale? Digamos que dura Más de una hora y media 100 minutos La película 100 minutos Por 24 frames Serían Pues Ponerle Dos ceros ¿Vale? Que serían 2400 frames ¿Vale? Pues Pixar Con una granja de ordenadores Para quien no sepa Una granja de ordenadores Es Como si fuera Una habitación gigante Llena de ordenadores Procesando ¿Vale? Tu cálculo En este caso El render Pues con una granja de ordenadores Dijeron que aproximadamente Tardaban unas 18 horas En renderizar Un frame De la película ¿Vale? Si no recuerdo mal Hace mucho que vi el documental ¿Eh? Eh Entonces Imaginaos Imaginaos Si estamos hablando De un frame De la película Que se renderiza En Eh 18 horas Multiplica Por 2400 Para que te salgan Las horas totales De Bueno Más o menos Aproximadamente Estoy hablando un poco De aproximadamente Pero Eh Si que decían Que eso Que superaba El año entero En renderizando En granjas Las películas Y todas estas cosas Entonces El año entero En total me refiero O sea Supongo que terminarán Ciertas escenas Renderizarán Y tal Por eso Por ejemplo En la película de Sonic ¿Vale? El que ya tengan A Sonic hecho Y hayan renderizado Todo eso Eh El cambiar a Sonic Les supone tanto Porque hay que volver Tanto a hacer a Sonic A hacer los efectos visuales Y también a volver A renderizar la película ¿Vale? Entonces Eh Si que es verdad Que ahora Los métodos de renderización Cada vez son más óptimos Y van más rápido que antes Pero me refiero a que Eh Hoy en día en cine Claro Los efectos visuales Son mucho mejor que En videojuegos Porque evidentemente Pues la calidad de las texturas La calidad de los modelados Los efectos visuales Todo eso Es Es mucho mejor Y pueden Eh Usar más recursos Claro Por contra Al usar tantos recursos La renderización Cuesta más hacerla ¿Vale? Entonces ¿Por qué os explico Todo este rollo? ¿No? Pues Esos son Los renderizados En no tiempo real Vamos a llamarlos No tiempo real Y en tiempo real ¿Vale? Cuando jugamos a un videojuego Estamos viendo 30 Mínimo 30 frames ¿Vale? 30 de esos Frames Que a Pixar Cada frame Le ha costado 18 horas Renderizar En una granja De ordenadores Pues en videojuegos Se renderizan Bueno Depende 30 60 120 Cada videojuego Y según la plataforma Pues va diferente Pero digamos 30 ¿Vale? Que es un mínimo Ahí 30 frames Cada segundo Se renderizan Cada segundo No hablamos Ni de minutos Ni de horas Ni de un frame 30 frames Cada segundo Claro Me diréis Ostras ¿Y por qué Por ejemplo Se ve así Uncharted O The Last of Us 2 Si es casi Hiperrealista? Claro Es que ahí Ahí está la cosa Que The Last of Us 2 Si se renderiza En 30 frames Por segundo Estamos hablando De que Los videojuegos Son cada vez Más hiperrealistas Estamos andando En una consola Que es un Vamos a decir Un hardware Medio Porque las consolas No son De alto rendimiento Como puede ser un PC De 4000 5000 6000 euros O más Son como Hardwares medios Por decirlo de alguna forma Entonces Los videojuegos Poco a poco Se están acercando A las películas ¿Vale? A la producción O sea me refiero El render en tiempo real Se está acercando Poco a poco Al render En no tiempo real ¿Vale? Entonces claro Ahora podéis sacar Unas conclusiones ¿Vale? De De como Poco a poco Los dos mundos El tiempo real Y el no tiempo real ¿Vale? Que eran tan distintos Hace unos años Que uno costaba Muchas horas renderizar Y otro Mucho menos ¿Vale? Pero claro De mucho menos Los recursos eran tan limitados Que evidentemente No se veían igual Que una película Tú no me puedes comparar Por ejemplo Cojamos Sin desmerecer Pero por ejemplo Un Spec Ops De Line Que me encantó El juego El juego es bestial ¿No? Es un juego de la Play 3 De hace unos años Pues coges tu Spec Ops De Line Y coges Avengers Endgame O coges Por poner algo más En su época Avengers 1 ¿Vale? Tú coges los dos El videojuego y la película Y evidentemente Tampoco hay que ser un lince Para decir Ostras Es que la película Los efectos de la película Son mucho mejores Evidentemente No hay que ser ni un lince ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Porque en la película Se usan muchos recursos ¿Vale? No hay limitaciones En las películas ¿Vale? Y a costa de esas No limitaciones Lo que tenemos Es un tiempo Prolongado De renderización ¿Vale? Por resumirlo Entonces ¿Por qué os explico Todo esto? Porque Este Unreal Engine 5 Va a revolucionar Todo esto Esto que estamos Hablando de estos dos mundos Que están tan separados Que poco a poco Se van uniendo Pero es que Unreal Va a conseguir ya Finalmente Unir esos dos mundos Tanto para el bien Del cine Como para el bien De los videojuegos Y me explico Vamos a empezar un poco A ver el video Que supongo que Vale, se está viendo Vamos a empezar a ver el video Bueno, estos chavales Son muy majos Pero voy a pasar un poco Voy a pasar un poco de ellos ¿Vale? A ver Carguemos Por favor Ahí Bueno Aquí empezamos Con un escenario ¿Vale? Un escenario cerrado Evidentemente Esto es un videojuego Una demo técnica Que está en tiempo real En Playstation 5 En este caso Pero que se puede mover Seguramente en Xbox Y en PC Por supuesto Y lo que tenemos Que tenemos que tener en cuenta Es que esto es un escenario Sin eventos Sin NPCs Sin Vamos Que simplemente Que es un personaje Andando para adelante Con un escenario Enseñando lo visual Solo ¿Vale? Con lo que no está comiendo No está No está quitando recursos Al apartado visual El que sea un juego ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que están explicando aquí? Bueno, lo que están explicando aquí Es que Todo el escenario que veis Que es hiperrealista O sea, esto mismo Parece una fotografía O sea, este escenario Parece una fotografía Estos están dando En tiempo real O sea Esto que veis aquí Que esto es hiperrealista Esto podría salir de una película Y perfectamente puede ser El fondo de una película ¿Vale? Lo que hace unos años Este fondo hubiera costado Cada frame Renderizar Una barbaridad O sea, una barbaridad Ahora lo estamos viendo Si no me equivoco Por lo que he leído A 30 frames por segundo En una Playstation 5 Que no es ni lo más potente Del mercado Ni mucho menos ¿Vale? Lo único que tiene El componente Que todavía no está en el mercado En otros casos Es la SSD Que es un disco duro Muy rápido ¿Vale? Y eso es lo único Que tiene Que por ahora Por ejemplo No podemos tener En un PC O lo que sea Porque si no Por los otros componentes Podemos tener En PC Por ejemplo Componentes superiores A una Playstation 5 Con lo que Estamos hablando De un hardware Que también es limitado ¿No? No estamos hablando De un PC brutal O de una granja de PCs ¿No? Como hemos hablado antes De cine Sino que estamos hablando De una Playstation 5 ¿Vale? Una consola media Por decirlo de una forma ¿No? Entonces Estamos viendo Un escenario Que se renderiza A 30 frames por segundo ¿Vale? Recordad Que Los renders de películas Han durado Pues 10 12 15 horas O los que fueran Cada frame Cada frame Y ahora estamos viendo Un escenario Hiper realista ¿Vale? Hiper realista A 30 frames En cada segundo Es que Es que es muy fuerte Esto ¿Vale? Entonces Que aparte de esto ¿Qué es lo que alucina De este entorno? Bueno Aquí podéis ver La calidad Que tiene Sus Las rocas Las texturas Las Bueno Es que es Absolutamente increíble ¿Y por qué tiene esta calidad? Que ahora viene La mayor revolución De todos O sea Es que Me parece alucinante ¿Por qué tiene esta calidad El entorno Los personajes Y todo? Pues resulta Resulta Que es que La gente No lo menciona En los foros Y alucino Porque la gente No lo dice Igual es que No lo ha entendido O que no No lo sé Pero la cosa es que Este entorno Estas piedras Ese personaje Esas cosas Tienen millones De polígonos Claro Y me diréis Interesante Vale ¿Qué me quieres decir con esto? Te quiero decir Que hasta ahora Los videojuegos Para que Trabajasen A esto A 30 O 60 frames Por segundo Por ejemplo Un Uncharted Un Batman Lo que sea Lo que tenía que hacer Es optimizar Al máximo El videojuego Tanto En programación O sea por ejemplo En programación Digamos que Tú lo que puedes escribir En 5 líneas No lo escribas en 50 Porque Si escribes en 50 líneas Va a ir mucho más lento Que si escribes 5 ¿No? O sea cuanto más líneas Tiene que procesar Pues más lento es ¿No? Eso es optimizar Intentar Hacer lo complejo Simple Y en tema de artístico Digamos Que el optimizar Es Que si un objeto Tiene 5 millones de polígonos Para que se vea bien Lo que tenemos que intentar Que ese objeto Con 5000 polígonos Se vea igual O parecido Al de 5 millones Claro Nunca el resultado Nunca es igual Pero por lo menos Se acerca ¿No? Y para eso Se usan unas técnicas Intermedias Que no quiero explicar aquí Porque si la gente Igual no sabe de 3D O lo que sea No hace falta Que sepáis Procesos intermedios Pero solamente Con que sepáis Que estas piedras En la actual generación En vez de tener millones Tendrían pues Por ejemplo Esta piedra aquí Pues tendría igual Digamos 100 polígonos 150 Más o menos ¿Vale? Algo muy optimizado Pues este entorno Pues tendría sus No sé Pues otros 500 polígonos ¿Vale? Y aquí estamos hablando De que todas las piedras Y todo entorno Y todo Tienen millones Millones Es que el salto Es que el salto Cualitativo Te digo Pues está bien Igual puede ser ¿Sabes? Igual puede ser Pero es que Esto de increíble Es que esté moviéndose En tiempo real A 30 frames por segundo En una Playstation 5 O en una Xbox Series X Me da igual La Playstation 5 Lo pongo porque Está en el título Pero Me parece alucinante Que hayan conseguido Que un Real Engine 5 Tenga esta tecnología Y aquí lo importante Es la tecnología Que tiene un Real Engine No que Playstation 5 No, eso no importa nada Eso es marketing ¿Vale? Entonces El salto En cuanto a calidad De los objetos Es abismal Por eso mismo Y también dicen Que las piedras Tienen texturas 8K Y me explico por qué Porque es que esto También Hay mucho marketing Detrás de esto Y seguramente No entenderéis De que va todo esto Pero si que Escucháis el marketing Entonces por ejemplo Como las cámaras De los móviles ¿Cuántas veces habéis escuchado? Esta cámara tiene 42 megapíxeles Es de 64 Y claro Evidentemente El de 64 Es mejor que el de 42 Pues no No es así No es así Realmente Las cámaras fotográficas Por ejemplo Tienen muchos más componentes Importantes Que los megapíxeles En sí Pero lo que te venden La cifra O el número Que te quieren vender Es que 64 megapíxeles Son mejores que 42 Cuando Seguramente Hay muchas cámaras de 64 Que son mucho peores Que las de 42 Porque otros componentes Entran en juego Pues aquí un poco lo mismo Cuando te dicen Este juego Tiene texturas 4K Eso a mi no me dicen nada ¿Sabes por qué? Porque Tú puedes tener por ejemplo Yo que sé Texturas 4K En un personaje Principal Que hay muchos personajes Que pueden tener Texturas 4K Cuando luego tienes entornos Vamos Con resoluciones Muy inferiores a 4K ¿Sabes? Realmente lo de texturas 4K Es un poco Un concepto general Una cifra que se vende ¿No? Pero aquí Están comentando Que los modelos Las piedras Tienen millones de polígonos Y tienen texturas 8K O sea Esas piedras pequeñas Que estáis viendo Que realmente en un juego Tú pasarías de esas piedras Porque dices Bueno sí Está en el entorno Está guay Pero paso de las piedras No me voy a quedar Mirando una piedra Bueno igual Enfermos un poco como yo Igual nos quedamos mirando piedras Pero Pero La gente normal que juega No mira piedras ¿Sabes? Y en esta demo Esas piedras Tienen texturas 8K Que son Es que Las texturas son Lo que más consume En un videojuego En cuanto a A lo que se refiere A A A rendimiento Digamos De los videojuegos ¿Vale? Esas piedras Ese entorno Tienen millones de polígonos Con texturas 8K Que realmente Eso en un videojuego Actual Igual una piedra de esas Tendría pues eso 100-200 polígonos Con una textura de Buah Que Que podemos poner a eso No se Buah Pongamos Así como mucho 512 512 por 512 Y 8K son 8000 y pico ¿Sabes? Es que La 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 evolución En cuanto a A la calidad de texturas Y de modelado Es bestial En este Unreal Engine 5 Soporta Han hecho una tecnología Que soporta Esa cantidad de polígonos Y no solo eso Ahora vamos a ver otras cosas ¿Vale? Entonces Aquí lo que te están enseñando Es el entorno Como se ve el entorno ¿Vale? Que es que es hiperrealista ¿Y por qué digo que esto va a revolucionar el cine? Porque El Mandaloriano Como os he dicho antes O creo que os he dicho antes El Mandaloriano Se grabó Los entornos se grabaron En Unreal Engine 4 Que claro Un Unreal Engine 4 Para procesar Los entornos y tal Lo hace en tiempo Bueno Más o menos en tiempo real Más o menos digo Porque Bueno Luego hay otras cositas De por medio Pero bueno Y claro En tiempo real Normalmente hasta ahora Quería decir Menos calidad Que no en tiempo real Porque claro No en tiempo real Podrías usar mucho más efectos Mucho más polígonos Las texturas de más resolución Etc Etc Pero ahora mismo Ahora mismo Esos dos mundos Igual no se han igualado Todavía del todo Pero están ya cerca De igualarse Y ahora mismo Se pueden hacer películas Hiperrealistas Con motores de videojuego De en tiempo real Entonces Los videojuegos Van a lucir Como películas Y las películas Ya no Ya no van a Tener que trabajar Con molestos Softwares Que tengan que esperar Muchísimo Muchísimo tiempo Para 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 sacar su resultado Por decirlo de alguna forma Entonces Los dos mundos Acaban ganando Los dos se unen Los videojuegos Van a aparecer películas Y las películas Van a tener Todos los beneficios De trabajar En tiempo real De los videojuegos Es que Es alucinante Es alucinante Como 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 se están uniendo Esos dos mundos Y Unreal 5 Ha dado el paso Yo creo que el paso Grande De De juntar Esos dos mundos De juntarlos O por lo menos De acercarlos Ya en su parte final Es alucinante Es alucinante Entonces Siguiendo un poco Con el ejemplo Como vais a ver Por aquí Vale Está enseñando un poco El entorno Pues explicando un poco Eso Los millones de polis Que tiene Vale Entonces Como Es que De verdad Tenéis que ir A su canal De Unreal Engine Para ver un poco El resultado De esto Vale Pero si nos vamos Aquí Ahora viene Mira fijaros Aquí tenemos las luces El lumen Que ahora explicaremos Lo que es Los triángulos Vale Y bueno Esto es para mover La luz Pero bueno Los triángulos Son Imaginaos que un polígono Vale Es Un objeto De cuatro Aristas Digamos Un polígono Es una cara Una cara cuadrada Una cara cuadrada Vale Como si fuera Una hoja de papel Para que nos entendamos Eso es un polígono Y los objetos Están compuestos De polígonos De Polígonos De cuatro lados Vale Que cuando Bueno Es que tampoco Quiero meterme aquí Demasiado técnico Vale Pero bueno La cosa es que Cuando tú metes En un motor de videojuegos Lo que se hace Es triangulizar Esas cuatro caras Vale Convertiendo en dos triángulos Sabéis como se hacen Como papiroflexia Me parece que se llama Que cuando tú coges una hoja Y la partes por la mitad De repente tienes como dos triángulos Pues eso Vale Que al final El resultado De esos polígonos Son triángulos Entonces Aquí lo que vamos a hacer Con los triángulos Es ver un poco Los triángulos Que Que tenemos En el escenario Y claro Esto Igual no os puede impresionar Porque ahora mismo Vosotros estáis viendo Como Pues eso Como coloritos Vale Como si No sé No sé Seguramente no entendéis Lo que está pasando Pero lo que os puedo decir Es que Si veis una De hecho Me vais a esperar un momentito Porque os voy a enseñar Un escenario Triangulizado De ahora De un videojuego Para que comparéis Con esto que estamos viendo Ahora Vale Aquí estamos con algunos escenarios De Uncharted 4 Vale Entonces Uncharted 4 para mi Visualmente es casi El referente de la generación Vale Ya sé que hay juegos También muy tochos Pero Uncharted 4 Me parece Casi lo más Top de la generación Hasta que supongo que salga De Last of Us Pero fijaros Esto es un escenario Vale Del juego Vamos a decir De esta generación Más top Que hay O de lo más top Y fijaros Que Las caras Vale Están Esto que veis aquí Es una caseta Con una estatua aquí Vale Entonces Como podéis observar Aquí Las geometrías La geometría Está compuesta De cuadrados Veis como una hoja de papel ¿No? O sea Un cuadrado Y luego de triángulos ¿Veis estos triángulos de aquí? ¿Veis este triángulo? Vale Pues los triángulos De los que estaba hablando el vídeo Son estos triángulos de aquí ¿Vale? Entonces claro Si os fijáis en esto Que estáis viendo aquí Veis que las Las caras Los polígonos Son muy grandes Son enormes Claro Para optimizar un juego Para que ande en una Play 4 O en una Xbox Me da igual Ya vuelvo a insistir Esto no va de Play Ni de Xbox Hablo de Play Porque Uncharted es de Play Son muy grandes Porque tenemos que optimizar Para el juego Entonces luego hay un sistema De mapas De texturas Que no voy a explicar aquí Porque no quiero dar el rollazo Pero hay un sistema de texturas Que lo que hace es que Estos polígonos grandes Se vean como Con mucha resolución Como si Si fuesen como Mallas de mucha resolución ¿Vale? Pero realmente es Es un falsete O sea realmente estamos Falseando Esa resolución Con texturas ¿Vale? Pero realmente la malla Lo que es los polígonos Son estos Son polígonos grandes ¿Vale? Y muchas veces Cuando estamos yendo Por unas Yo que sé Un entorno Yo que sé Pues aquí mira Esta puerta por ejemplo ¿No? Esta puerta que Seguramente tendrá Un montón de detallitos Un montón de En el juego Claro Lo que es la geometría Son cuatro polígonos Como veis aquí Son cuatro polígonos Si nos vamos por ejemplo aquí Estas piedras En Uncharted Seguramente tendrán Una resolución bestial O sea En cuanto a visualmente Será como Uff Muy impactante Pero realmente Su geometría Sus polígonos Son estos Como veis aquí Son polígonos Muy grandes ¿Vale? Como triángulos Y cuadrados Muy grandes Que en nada O sea No tienen ningún Detalle De ningún tipo Y lo que estamos viendo aquí Comparando con esto Que estamos viendo ahora ¿Vale? Lo que estamos viendo aquí Es que estos puntitos Que veis aquí Veis estos puntitos De aquí Todo de coloritos Esos son La representación De los Polígonos Que vamos a tener En la siguiente generación Pero ya no hablo De consolas Digo siguiente generación Dando el salto De Unreal Engine De 4 a 5 Y los siguientes Motores Que vendrán En el futuro Estamos dando El semejante salto De que Antes Los escenarios Se componían De una malla Una geometría Muy baja Digamos 100-200 polígonos Para un objeto Por poner una cifra Y luego Lo que se hacía Con las texturas Se apañaba un poco Para que se viese Como si fuera Una malla Super densa Con mucho detalle Pero realmente Era falso Ahora estamos hablando De que La malla Va a tener Tanta geometría Va a tener Tantos polígonos Que directamente No va a necesitar No va a necesitar De engaños De texturas Para que se vea Con mucho detalle Sino que directamente El detalle Va a ir implícito En la geometría Esto ya sé que Bueno No os alucinará Como a mí Porque Evidentemente Igual No habéis estado Dentro de este mundo En cuanto a A trabajar Dentro de este mundo Y cuando Lo veis desde fuera Es distinto ¿Sabes? Pero cuando Os digo yo Que esto es Una revolución Pero bestial Es una revolución total ¿No? Entonces Imaginaos que Por decirlo de una forma Imaginaos que Antes lo que era falso Lo que intentaban Falsearte Lo que intentaban Colarte De lo que era Una cosa Super detallada Realmente No era nada detallado Simplemente te están Engañando Ahora Ya no te engañan Sino que Ahora todo el detalle Existe ¿Vale? Por decirlo de una forma Así un poco Más Coloquial ¿Vale? Entonces Lo que os he dicho Lo que antes veíamos Como estos Polígonos grandes ¿Veis esta diferencia? ¿No? Esto A esto La cantidad De Es que es alucinante Es que es alucinante Mira Podéis ver aquí Por ejemplo Mira joda Ahora Vale En Uncharted 3 Y esto es del 3 ¿Vale? Que Lo que es esto Veis la geometría ¿No? Los cuadrados Los triángulos Veis aquí triángulos Aquí cuadrados Veis que no tienen Ningún detalle De ningún tipo Pero luego las texturas Por ejemplo Mira fijaros en esta columna De aquí Veis que aquí Hay como Como rocas Como si fueran Piedras que están Puestas en esa columna ¿Veis no? Claro Alguien que igual No ha hecho 3D nunca Dirá Oh Se ven las piedras Que detallen Pero realmente Esas piedras Son falsas ¿Vale? La geometría Es esta No hay piedras No existen piedras Lo que pasa Que la textura ¿Vale? Hace una simulación De relieves Que hace parecer A tus ojos Que hay piedras Ahí Pero realmente El cambio Que va a haber Ahora Es que ya no va a haber Una geometría baja Y con unas texturas Se va a parecer A lo que Queremos ver No, no Es que directamente Vamos a tener Una geometría Que nos enseñe Lo que queremos ver ¿Vale? Y claro Esto se usaba mucho Bueno, con otras técnicas Pero esto se usaba mucho En cine, por ejemplo Para que se viese Todo el detalle Súper bien Pero en videojuegos Era imposible Porque realmente No podías andar A 30 frames por segundo Una máquina Una máquina Pues eso En tiempo real No podías andarlo Con ese detalle Pero ahora Si que se puede Entonces Aparte de esto Esto es el tema De geometría Vamos a ir a otra cosa Que es Otra revolución Que va a haber ¿Vale? Ya veis ahora Vale Veis esta luz de aquí ¿No? Vamos a hablar un poco Del ray tracing Y de lo que es La iluminación global Pero No No volvamos otra vez A lo mismo ¿No? Las Oh La etiqueta Ray tracing Como para vender Productos como marketing No Vamos a dejar eso de lado Vamos a explicar Lo que es el ray tracing Lo que es el ray tracing Es que La La Como actúa la luz ¿Vale? Para simular La La interactividad Que tiene la luz En nuestro entorno real Por ejemplo Si la luz entra de esa ventana Hacia mi ¿Vale? De la ventana que tengo delante Hacia mi Lo que me iluminaría En un videojuego Sería un poco la cara La parte de atrás Pero estas Estas paredes que tengo A la derecha e izquierda Y tal No estarían iluminadas Estarían negras Negras ¿Vale? ¿Por qué es esto? Porque lo que hacían Los videojuegos hasta ahora Es que Una luz ¿Vale? Incide sobre un objeto Ilumina ese objeto Y se terminó su trabajo ¿Vale? Porque claro Hacía que los cálculos Fuera menos pesados Y así Los videojuegos Otra vez Optimizados Pues podían correr En una máquina Como una Xbox Una Play Una Wii O una Wii U O lo que sea Podían correr A esos 30 30 o 60 frames Por segundo ¿Vale? ¿Qué pasa ahora? Que la iluminación global Es como realmente actúa La luz En la vida real Que es Viene hacia mi La luz Choca contra mi piel Y rebota Hacia otros lados De la habitación ¿Qué pasa? Que la luz llega Con un 100% Por ejemplo De iluminación A mi piel Rebota De mi piel Pero mi piel Se queda Una parte De esa iluminación Por decir una forma Y rebota Un 40% De esa luz Que venía de frente Entonces El 40% De esa luz De frente Va hacia la pared ¿Qué pasa? Que entonces la pared Recibe un 40% De luz Y la habitación Haciendo esos cálculos Con muchas luces Por ejemplo Va la pared ahí La pared ahí Rebota la otra pared Hacia atrás Hacia adelante Tal tal Pues con todos esos rebotes De luces ¿Vale? Con cada uno Con su porcentaje Y cada vez perdiendo Más fuerza La luz Según rebota Con las superficies Lo que conseguimos Es la iluminación global Que es Esas sombras De alta calidad Y voy a explicarlo Ahora con el vídeo ¿Vale? Aquí está entrando Una luz Directa A la cueva Lo veis ¿No? Esta luz que veis aquí Pero como podéis observar Todo este entorno De aquí ¿Veis este entorno? No se ve negro Se ve Como si tuviese menos luz Lo veis ¿No? Claro ¿A qué se debe esto? Se debe A que La iluminación global Esta luz Está viniendo directamente Hacia aquí Hacia la cueva Rebota Contra la La cueva O sea Contra el suelo Y contra las rocas Y estos rebotes Llevan la luz A otros puntos De la cueva Pero como he dicho Llevan a menor escala A menor intensidad Y eso consigue Que el entorno Se ilumine De una forma Mucho más natural Como si fuera La vida misma O sea La vida misma Me refiero a la iluminación De la real Claro Esto Hasta ahora Costaba mucho En cuanto a procesamiento Costaba mucho hacerlo Porque imaginaréis Que no es lo mismo Que el ordenador O nuestra consola Calcule Que una luz Viene hacia nosotros Y ya está A que Una luz O varios Rayos de luz Viene hacia mi O hacia las paredes Y además Tenga que calcular Que de esas paredes Cada rayo de luz Rebota A distintas partes De la habitación Y va rebotando Claro Si empezáis a hacer Los cálculos Veréis que Hay que calcular Todos los rebotes de luz Y como inciden Las superficies Claro Eso ya es mucho más Complejo de calcular Y encima En tiempo real Quiere decir Que tú Tiras una pelota Y esa pelota Cada frame Que se mueve La luz Se tiene que calcular De nuevo Porque la pelota Se mueve de sitio Con lo que la iluminación Cambia por completo ¿Entendéis un poco Por donde voy? ¿No? Entonces Lo que han hecho Con Unreal También Es que ese cálculo Ese procesamiento De la iluminación global De alguna forma Que esto ya es más técnico Más de programación Y tal De alguna forma Sea mucho más óptimo Y ahora Veamos escenas Con iluminaciones globales En tiempo real Y encima Bueno Sin entrar en mucha parte técnica Pero Antes había un sistema Por ejemplo Que se llamaba Baking Maps O Baking Light ¿Vale? Era como ¿Cómo deciros? Hacer sombras falsas ¿Vale? Y me diréis ¿Para qué vas a hacer sombras falsas? Pues las sombras falsas Se usaban Para dar una sensación De que La luz Estaba iluminando El entorno Pero realmente No está iluminando El entorno Y me diréis Ostras vaya tontería ¿Para qué vas a hacer sombras falsas? Cuando puedes hacer sombras reales Pues resulta Que se hacían las sombras falsas Para ahorrar Cálculos A la consola O al PC ¿Vale? Se hacía Para que no tuviese que calcular Todo eso Entonces Lo que están diciendo con esto Es que además Del tema de texturas El tema de poligonaje El tema de todo esto Además de todo eso Vamos a Vamos a poder ver Veremos hasta qué punto ¿Eh? Porque esta demo técnica Evidentemente está preparada Para eso Para lucir ¿No? Pero Vamos a poder Usar la iluminación global Con todo el entorno ¿Vale? En tiempo real O sea Que se eliminaron Esas sombras falsas Que Bueno Por lo que dicen ¿No? Por lo que he entendido Que igual Alguna cosa en inglés Me la he comido ¿Eh? Pero Por lo que dicen Eliminamos Esas sombras falsas Para que todo sea dinámico Y encima Que se calcule Como iluminación global ¿Vale? Porque una cosa Es que sea dinámico Pero puede ser Sin iluminación global Pero Entonces Fijaros Hasta qué punto Estamos llegando Del realismo Que va a haber En los videojuegos Y esto se va a usar Para cines Seguramente Estamos llegando A un punto En el que podemos Jugar a un juego En tiempo real Con sombras Totalmente dinámicas Con iluminación global Con millones de polígonos Y texturas De alta resolución Es que Es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad Y este salto técnico Yo diría que Pocas veces he visto Este salto técnico En cuanto De un Vamos a decir No de una generación a otra Sino de De un motor gráfico A otro O de un No sé Un salto generacional Tan 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 bestia Evidentemente A ver Mucha gente decía Esto va a ser como El salto del 2D al 3D No Nunca va a haber Si sois Nunca va a haber Un salto generacional O un salto tan grande Como del 2D al 3D Y si acaso lo hay Puede ser ahora Del 3D A la realidad virtual Pero claro El salto ya no es tan grande Porque la realidad virtual Ha ido como Metiéndose poco a poco Sabes Y no ha impactado tanto Como fue del 2D al 3D Esa época Ese salto del 2D al 3D Nadie lo va a poder No creo Claro Igual yo que sé En el futuro sale una cosa Yo que sé qué Pero del 2D al 3D Fue algo alucinante Fue algo que No se va a volver a repetir Y yo pienso Y fue algo que Nos explotó la cabeza En su momento Esto Técnicamente Yo creo que es un salto Mayor en cuanto a Al concepto A lo que se refiere Pero visualmente Entiendo que mucha gente Diga Joder pues Pues yo he visto Uncharted 4 Y se ve muy parecido No sé Esto se ve mil veces mejor Pero me refiero que A los que saben Un poco de qué va esto El salto cualitativo Que hay aquí Es bestial ¿Vale? Aunque visualmente Igual muchos No lo apreciéis Porque igual Tampoco estáis mirando El escenario Y no estáis mirando Todas esquinas Sino que estáis jugando Sin más Pero A nivel Técnico Hay un salto bestial Aquí ¿Vale? Entonces Fijaros Como Ahora van a enseñar Como actúa La iluminación global Y como se vería Como se vería Sin esa iluminación Global ¿Vale? O sea Vamos a ver un poco Más adelante Madre mía Le he dado 5 segundos Más adelante Y podía ver Vale Ahora vamos a ver Van a apagar ¿Vale? La El lumen ¿Vale? El lumen le llaman A la iluminación global Esa Esa Este sistema de iluminación global Que ellos han creado ¿Vale? Le llaman lumen Y fijaros Que esto es lo que se vería Sin iluminación global Me diréis muchos ahora Imposible Yo los juegos De hoy en día No los veo así No Y tenéis razón Lo que se hace ahora Para Para que no ocurra esto Es que Lo que no está Dentro del Del punto de luz O sea Principal digamos Se ilumina Levemente Lo demás Para que Parezca como que Las sombras no son negras Porque realmente Así no puedes jugar a un juego O sea Con sombras negras ¿Sabes? Porque no se ve No se vería nada Pero lo que hacen es iluminar Falsamente Un poco el entorno Para que parezca como Como si esto Como si no Como si tuviese Como esos rebotes de luz ¿No? Pero realmente Es todo falso Aquí en cambio Con este sistema de lumen Podemos ver el cambio Que hay De la iluminación global Real ¿Vale? Solamente con un punto de luz O sea que aquí La diferencia De la iluminación global Es de esto que estamos viendo aquí A esto que estamos viendo aquí Como podéis observar ahora Viendo Aunque no entendáis mucho Técnicamente Lo que estamos viendo ahora Esto es Es alucinante Esto es Esto es Revolucionario Esto es increíble Y lo que más me flipa Es que esto es en tiempo real Es que Es que es una cosa Que alucino Pepinillos Alucino Pepinillos ¿Vale? Entonces Bueno Viendo esto Tampoco sin enrollarme mucho Aquí podéis Aquí podéis Apreciar un poco Cómo Van dando el personaje Cómo las piedras caen Cómo También aquí hacen Inciden en esto En el sistema de audio Que es mucho más realista Eso ya veremos Bueno El ray tracing Ya sabéis A ver Para explicaros un poco Hemos dicho que el ray tracing Es como los rebotes de luz ¿Vale? De rayos Para que El escenario Se ilumine De una forma Mucho más correcta O coherente Como la vida real ¿No? Pues el sistema De ray tracing Esos rayos Que rebotan También se puede utilizar Para esto Para Para el sistema De sonido Tú el sonido Lo puedes escuchar Por ejemplo Te viene adelante Y lo escuchas Desde adelante ¿No? Eso Vamos De cajón Pero Lo que hace el ray tracing Es que Alguien que igual ha hablado A un kilómetro Por poner un ejemplo Alguien que ha hablado A un kilómetro Y grita en una cueva La voz Va rebotando Por la cueva Como si fuera una luz Y a ti te llega Con un volumen Mucho más reducido Porque ha ido rebotando Por Por la cueva Y te llega Como un volumen Mucho más reducido Y se escucha Por donde Por donde Te llegaría El rebote De sonido O sea Por ejemplo No se ha pasado muchas veces Yo Joder A mi me alucina mucho Por ejemplo Bueno Tengo aquí abajo A unos A un kilómetro No a un kilómetro Por ahí No sé Ahí abajo Muy cerca Tengo el estadio Del Sadar De Osasuna ¿Sabéis? De fútbol Y cuando paso por el aparcamiento Donde suelo dejar el coche Está como de frente Al estadio ¿Vale? Está como de frente Al estadio Pero Cuando Cuando gritan Cuando están viendo un partido Y cuando gritan ¿Vale? No se escucha De De frente No se escucha como que viene de frente Se escucha Como que viene desde atrás Desde la derecha Y dices ¿Cómo? ¿Cómo puede ocurrir Que el estadio Que está de frente Yo escuche los gritos De la gente Desde atrás Desde atrás Desde atrás derecha Desde la derecha De la parte de atrás Eso pasa Por eso Por Bueno Ahí Ocurren más factores El viento también Llevará el sonido Bueno Ahí sean cosas técnicas Que tampoco voy a entrar Porque tampoco soy muy técnico ahí Pero bueno Me refiero que Los rebotes del sonido También Al igual que la luz No vienen directamente Bueno Habrá algún rebote O sea Algún sonido Que vendrá directamente Pero casi todos Vendrán Mediante rebotes En En nuestro escenario O en nuestro pueblo En nuestra ciudad O en nuestro En una cueva O en donde sea Entonces Lo que va a suponer El raytracing Para el sonido También Es que el sonido No nos va a llegar Directamente Como nos llegaba Como la luz ¿No? Directamente En una línea recta Hacia nosotros Sino que va a ir rebotando Por el escenario Y nos va a llegar Por donde se escucharía Realmente En la vida real Por eso es tan importante El concepto De raytracing ¿Vale? Los rebotes De los rayos ¿Vale? Por eso es tan importante Entonces Como veis El raytracing Ya sé que mucha gente Dice Raytracing Es mejores gráficos O es mejores no sé qué O los reflejos Sí Pero eso es una 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 de las características Del raytracing El raytracing No es reflejos El raytracing Es el rebote De esos rayos Por escenario Y eso lo puedes usar Tanto para reflejos Tanto para iluminación Para Para el sonido O para otras cosas Que veremos Igual Usan para otros sistemas Que todavía No conocemos Pero Ese es el concepto Del raytracing ¿Vale? Entonces Aquí vemos Unos pajaritos ¿Vale? Y vamos a subir Un poquito arriba Donde aquí Pasa una cosa alucinante Y es que volvemos Un poco a la iluminación Global Como veis Saca una esfera De su mano Y ilumina ¿Vale? Con iluminación Global Ilumina Las estatuas Que hay Aquí alrededor ¿Vale? Y ahora Lo que hace es Como echarlo Para adelante Esto todo Que estáis viendo Mira fijaros Como se ilumina El techo Como se iluminan Las estatuas Como se ilumina El fondo Esto Es iluminación Global Esto es lumen Lo que le llaman Lumen en Unreal 5 ¿No? Esto antes Lo que se haría Es poner Un foco de luz Al lado de las estatuas O al lado de la mano Para que simulasen Para que intentasen Como simular Esa luz Azul De los rebotes De la luz ¿No? Pero es que ahora Realmente no están simulando Ahora la luz Está funcionando Tal y como estaba pensada Como Tal y como La realidad funciona La luz ¿Vale? Entonces Como veis aquí Las cucarachas También reaccionan A la luz Mira fijaros ¿Vale? Alucinante también Y ahora recoge la luz Fijaros Fijaros las sombras En tiempo real Todo es en tiempo real Esto ya sé que no os habéis fijado En muchos juegos Pero las sombras En muchos objetos No son en tiempo real Como he dicho antes Las sombras están como Ya hechas ¿Vale? Están ya Ya dibujadas las sombras Y hacen como un falso Una falsa iluminación Pero realmente Fijaros en las sombras Que hay aquí Fijaros como se mueve La chica Y como la sombra Se va generando ¿Vale? A ver que esto Que se genere esta sombra En un objeto No es ni una revolución Pero que se genere esto mismo En todo el escenario De golpe Eso sí que es una revolución ¿Vale? Mira fijaros Que todos Todos los objetos Son dinámicos ¿Vale? Entonces Fijaros como se está rompiendo El techo Y como crea Esta iluminación global ¿Veis como aquí Está la luz Fuerte digamos Aquí en el centro Pero veis Mira fijaros en las escaleras ¿Veis como aquí La luz es menos fuerte? Eso es la iluminación global Ahí es menos fuerte Por los rebotes de luz ¿Vale? Fijaros como Se rompe Y mirar como se Es que es alucinante Es que es alucinante De verdad Es alucinante esto ¿Vale? Y ahora Ahora viene ya Lo que se llama Un poco La sacada ¿Sabes? Te dice en el vídeo ¿Veis esta estatua? Pues esta estatua Directamente viene Z-Brush ¿Vale? Que los que no sepáis Lo que es Z-Brush Eh Quiere decir Que esta estatua Es directamente High poly High poly Quiere decir De alto poligonaje Esta estatua Tiene 33 Millones Millones De polígonos ¿Vale? Vamos a explicar un poco esto ¿Vale? Porque mucha gente igual Simplemente es una cifra Para mucha gente Pero yo aluciné Cuando en esta generación Me dijeron Que Eh Que No, en esta no En la anterior generación Perdón En el GTA V de anterior generación Vais a alucinar vosotros Porque muchos no sabréis el dato Es que El Franklin El personaje de Franklin Ya sabes El negrata este de GTA V Eh Pues ese personaje Tiene la misma Cantidad de polígonos En Play 3 Si no recuerdo mal Igual me estoy confundiendo Pero yo creo que era en Play 3 Eh Bueno Play 3 Xbox 360 Eh La cantidad de polígonos Que tenía Franklin El personaje Era la misma cantidad Que tenía El mapa completo De GTA San Andreas Claro Ahora mismo Muchos que habréis Escuchado este dato Os habrá explotado La mente ¿Cómo va a tener Un personaje La misma cantidad De polígonos Que un mapa entero De GTA San Andreas? Si era enorme El mapa Claro Ahí podemos Observar El salto cualitativo De los objetos Y de las texturas Que hay Cada salto generacional ¿No? Quiero recordar Que es en Play 3 Pero igual me estoy confundiendo Igual es Hablamos de Play 4 Y Xbox One El remaster Puede ser Puede ser Entonces Hay datos que Los hablo de memoria Porque he visto Muchos documentales Y muchas de estas cosas Igual Me estoy confundiendo Igual puede ser de Play 4 Pero La cosa es que Ahora me Claro Con esa comparación Me diréis Wow No puede ser ¿Cómo va a tener Un personaje Lo mismo que el mapa entero De GTA San Andreas? Claro Ahora es cuando De repente Os explota la mente No por enseñar los números ¿No? Y ahora os voy a decir yo Os voy a comentar yo ahora Según un documental Que vi ¿Vale? Que también Hace unos años Mi inglés también Era bastante peor Igual Hay algún dato Que 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 no doy exactamente Pero El mapa Exterior Digamos La ciudad exterior De Batman Arkham Asylum ¿Vale? El exterior No el asilo No No el central En lo que es la ciudad Que está al fondo Se compone De Si no me equivoco 1300 polígonos Claro Era una ciudad Que se veía a lo lejos ¿Vale? Tampoco es Una ciudad Donde tú puedas andar ¿Eh? Se componía De 1300 polígonos La ciudad De Arkham Knight Que para mí Visualmente Es todavía El casi De los tops Juegos más top Que hay actualmente ¿Vale? En PC En Ultra Se come a muchos juegos Yo visualmente También tengo que decir Que visualmente Eh Que esté de noche Y lloviendo Ayuda mucho A que Luzca mucho más el juego También hay que decirlo Pero visualmente Me parece espectacular Espectacular Entonces A lo que vamos El mapa entero De Batman Arkham Knight En un documental Que vi Me parece que se acercaba De 3 a 4 millones De polígonos Estamos hablando De Un mapa enorme Muy detallado Eh No hablamos de texturas Eh Que las texturas Seguramente serían mayores Y tal Pero hablamos de polígonos Y estamos hablando De que El mapa entero De Batman Arkham Knight Referente visual Eh Total Era de 3 a 4 millones De polígonos Y estamos hablando Ahora De que esa maldita Estatua que está Ahí delante De nosotros Tiene 33 millones De polígonos Estamos hablando De más de 10 veces Más Que todo El mapa De Batman Arkham Knight Vale Bueno y aunque no sea 10 veces más Aunque fuera 4 o 5 O incluso Que fueran los mismos Polígonos que todo El mapa Batman Arkham Knight Me da igual Pero Para que veáis un poco El hecho De la comparación De polígonos Si no me equivoco El personaje Principal De Uncharted 4 O sea Nathan Drake Tenía Eh Sobre los Si no recuerdo mal Eh 140.000 Triángulos 140.000 Triángulos Que triángulos Como hemos dicho Es la mitad De un polígono Con lo que un polígono Son dos triángulos ¿Me entendéis no? Y estamos hablando Y ahora estoy Ahora estoy dudando No sé si me ha dicho Triángulos o polígonos Porque claro Si son polígonos Es el doble De triángulos Ahora no No sé decir Seguramente Seguro Pero bueno La cosa es que Esta estatua Tiene 33 Y ahora Muchos diréis Uh 33 millones De polígonos Pero Si a mi Muchos diréis Si a mi ZBrush Ni con 33 millones De polígonos Me funciona bien Muchos estáis diciendo A mi Mi ordenador Que es bastante potente Con 33 millones De polígonos No me funciona bien ZBrush Y ahora estamos viendo En una consola Que está Está jugando A 30 frames por segundo Con iluminación global Y con todo Lo que supone eso Una estatua De 33 millones De polígonos Os Os dais cuenta De lo que es esto Y Y fijaros Fijaros Que ahora Dicen Eh Me he sacado un poquito ¿Sabes? Me he sacado un poco Pues vamos a sacar Todavía más Vamos a sacarlo más Vamos a sacar más todavía Y te dicen Eh ¿Ves esta sala de aquí Con todo estatuas? Pues cada una de ellas Tiene 33 millones De polígonos No estamos con una estatua De 33 millones El Esta habitación de aquí Esta que estáis viendo aquí Con 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 un gameplay Con iluminación global Y con todas sus historias Esta habitación tiene 16 Billones De polígonos 16 Billones De polígonos Billones Con B Billones De polígonos O sea Pero Ahora que Ahora que estamos hablando De escalas De 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 cifras ¿Vale? Porque Hablamos Hablamos De que El escenario De De GTA San Andreas Pues igual serían Dale 40.000 50.000 Polígonos Estoy hablando aquí de memoria Comparando un poco Con el personaje de Franklin 40.000 50.000 Polígonos serían El escenario completo De GTA San Andreas 40.000 50.000 Polígonos ¿Vale? 40.000 50.000 Hablamos De que El mapa exterior Del Batman Arkham Asylum Era de 1200 Polígonos Hablamos De que El mapa de Arkham Knight El último Batman Es de 3-4 millones De polígonos Estamos hablando De que Una estatua De este maldito Demo Es de 33 millones De polígonos Pero no solo eso Sino que Estamos hablando De que Esta habitación Cerrada Que estamos Viendo Ahora mismo Que está Corriendo En una Playstation 5 Es que Es que No No tengo palabras Para escribir esto Estoy diciendo Que esta habitación Tiene 16 Billones De polígonos Estamos Locos O que Cojones O han bajado Los aliens De otro planeta Y nos han traído Una tecnología Que no conozco O Que Que leches Estamos Es que No entiendo Esto que estoy Viendo yo Aquí No lo entiendo Y si Mínimamente Habéis trabajado Haciendo personajes O escenarios O lo que sea No entenderéis Lo que está Ocurriendo aquí Es imposible Entender lo que está Ocurriendo aquí 16 Billones De polígonos Es que esto Es Alucinante Es alucinante Y como veis Está corriendo en una Playstation 5 En tiempo real A 30 frames Por segundo Si Ya sé que no tiene eventos No tiene NPCs No tiene Pero Es que me da igual Pero esto es una revolución Total Es una revolución total Y como veis Funciona con iluminación global Es que Esto no es normal Y por si fuera poco Por si fuera poco Te dicen Ya ya Pero seguramente Igual alguien saldrá Diciendo No pero es que Es un escenario interior Es que hacen alguna trampa Y te dicen Mira 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 Como se ilumina Mira cuántas Todas estas estatuas Tienen 33 millones De polígonos Todas y cada una De ellas Tienen 33 millones De polígonos Que mi ordenador Que no es nada malo Hubiera explotado ya Hubiera hecho una tostadora Con mi ordenador Pero que cojones Está pasando aquí O sea Esto es Esto es No es normal esto No es normal esto No es normal esto Y ahora te dicen No no Pero por si alguien Se queja de que es un interior Es una parte interior Vamos a hacer Vamos a enseñar Como se ve un exterior Porque esto también Funciona con exteriores Y ahora vengo A fijaros Y te dicen Toma En tu boca Que cojones Está pasando aquí Que está pasando aquí Pero que es esto Ostias Le he pegado al micro Que está pasando aquí Que está pasando aquí No No entiendo absolutamente nada No entiendo nada O sea Esto es No se está dando Nada de importancia A esto O sea Yo en los medios No estoy viendo La relevancia Que tiene esto De lo que De lo que es Lo que supone esto No estoy viendo No sé Las noticias De lo que supone esto Si Se ha presentado Un nuevo Unreal Engine Que corre una Playstation 5 Pero eso no es la noticia La noticia Es todo lo que estoy contando Y ahora Esto es Esto es brutal Es que Esto es Inimaginable Inimaginable Esto es Increíble Y estamos hablando De que Seguramente En muy pocos años Y fijaros lo que digo aquí En muy pocos años Podremos con nuestro móvil Escanear Un objeto De nuestra casa De nuestro entorno De nuestro parque favorito O de nuestro No sé Me da igual lo que Igual integrarlo En los juegos Directamente Porque Los escáneres Claro hay que limpiarlos Porque tiene muchos millones De polígonos Y tal Pero Tú ahora vas a poder Escanear un objeto Y seguramente Meterlo directamente En un juego O sea Y eso Una de las aplicaciones Que puede tener esto Esto es alucinante Es que es alucinante Y por si te dicen Pero cuidado Que esto que estás viendo Tú en el escenario Que esto Por eso comentaba antes Esto en el Batman Arkham Asylum Eso que veis de fondo Vale Eso Es lo que antes Ocupaba 1200 polígonos 1400 polígonos Porque era casi Una imagen de fondo Y ahora Todo está modelado Todo está modelado Tiene millones de polígonos Ese entorno Tiene millones de polígonos Os estáis dando cuenta De lo que supone esto La revolución Que supone esto Esto es bestial Y ahora te dicen No, no Pero ese entorno Es en tiempo real Y se puede jugar Y la tía Se lanza por ahí Y se empieza a ver Todo en tiempo real Ahora vamos a ver Cómo se lanza Y cómo se ve Todo en tiempo real Alucina Alucina Eso todo en tiempo real Es que todo está modelado Esto es Pero es que Lo que es el concepto O sea Lo que nos están explicando Fuera de Oh Qué gráficos más bonitos Que sí Los gráficos son brutales Pero no estoy hablando De los gráficos Ni de nada de eso Estoy hablando De lo que supone Esto De lo que supone Esta nueva tecnología De Unreal Estoy hablando De eso ¿Entendéis un poco Por qué Por un lado Estoy tan Entusiasmado Y por otro lado Me jode tanto Que la gente Se quede en lo superficial Que es Oh Eso se ve en una Play 5 Oh La Xbox también puede Oh Pero qué cojones Estamos hablando De Xbox Play 5 No sé qué Callaos ya Esto no es una Una lucha de Play 5 Contra Xbox Play 5 Ahí es una técnica De marketing Y punto Aquí estamos hablando De la tecnología De Unreal Que ahora mismo Han sacado Que esto es Revolucionario Antes se hablaba Hace muchos años Yo cuando empecé Con esto del 3D Se hablaba De que Iba a haber Como unas micropartículas Que iban a sustituir Los polígonos Como una especie De Vamos a decir Como arena Como una especie De arena Y que iban a sustituir Los polígonos Nunca más supe De esa tecnología Y esto yo creo Que es lo más Parecido Lo más parecido A esa tecnología Que veo Y es que es alucinante Es que es alucinante Es alucinante Yo la verdad Que fuera de que Voy a jugar A juegos más Visualmente bonitos Y cosas de esas Yo estoy Flipando en colores Y esto también Quiere decir Que la gente Que a ver Esto va dirigido El mensaje A la gente Que hacemos Personajes O escenarios O lo que sea Cuando hagamos Un personaje Podemos meterlo Directamente El high poly En Unreal Eso es bestial Es bestial Es que Es que Es que No me lo No me lo puedo creer Eso sí Ahora os voy a decir Un poco la parte mala La parte mala La dejo para el final Pero bueno Imaginaos Si texturas Unas cuantas texturas 4K Y unos cuantos miles De polígonos Ocupan Ahora mismo 100 gigas En nuestro disco duro Imaginaos Billones de polígonos Y billones de polígonos Y texturas 8K 16K Vete a saber Que texturas Cargará ya Esta tecnología Imaginaos Lo que va a ocupar Pero no estamos hablando De A ver Si igual Tiene un sistema De compresión Especial Que no sé qué Pero si estamos hablando Del sistema Que todos utilizamos Ahora mismo Hablaríamos Ya no de 100 gigas Igual A ver Me estoy aventurando Pero es que No sé exactamente Cuanto puedo ocupar Pero es que Esto que acabamos de ver Si lo escalamos A un juego Completo Igual El tamaño De los archivos Hablamos De De terabytes Pero de juegos Que igual Un juego Te puede ocupar Terabytes De espacio Y muchos me diréis Ahí va Como que terabytes De juegos Si yo En mi play 5 Voy a tener 800 gigas Y en mi Mi xbox Va a tener Un terabyte De espacio Como vamos a hablar De un juego Que ocupe terabytes Pues no sé Que me da Que algo van a tener Que hacer ahí Con el streaming Vale Que seguramente Hagan alguna tecnología De algún Tipo Para que Se pueda ver O sea Se puedan Descargar esos archivos Mediante streaming Para que no ocupen El disco duro O alguna movida así Porque si no Yo cuando A ver Yo cuando estoy Haciendo personajes Personajes Por ejemplo Para videojuego Cuando tengo El personaje final Mi carpeta Vamos a decir El personaje final Ocupa Pues eso Lo que puedo ocupar 100 megas 80 megas 120 megas Más o menos Digo así Una cifra Pero es que Si Si Cuento Los archivos High Poly Los que tienen Muchos millones Con texturas De mucha mayor calidad Si cuento Esos archivos Se me van Se me van A muchos gigas Los archivos Igual El personaje Puede ocupar Tranquilamente No se 4, 6, 7, 8 9 gigas Estamos Pasando De ocupar 100 megas A hablar De muchos gigas De un personaje Claro Si esto Extrapolamos Escenarios NPCs Más personajes Claro Claro Estamos hablando De De mucha Mayor Información Entonces A lo que me refiero Es que no se como lo van a hacer No se como van a Controlar un poco Esta tecnología Para que Para que no se vaya de madre En cuanto a espacio Pero bueno Cuanto llevamos Madre mía Una hora hablando Pues nada Os voy a dejar Porque Yo ya he hablado suficiente Eh Alucinante 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 Yo Os juro Que no entiendo Como Como Esto está ocurriendo No No lo entiendo No entiendo Como esto está ocurriendo No se como Puede ser posible esto Y no se como Como Tanto la prensa Como las Los medios especializados Como La gente Aunque la gente En parte no tiene culpa Porque la gente que no sabe Pues no sabe Y ya está Pero Eh No están dando el bombo Que se merece esto Porque esto es Esto es una revolución total Estamos hablando De que esa habitación Tenía 16 billones De polígonos 16 billones De polígonos Es que Es Es alucinante Es alucinante Como hemos visto antes En alguna de estas imágenes Pues Imaginaos la cantidad De polígonos Que tiene Todo este objeto Imaginaos la cantidad De polígonos Que tiene Y esto es bastante Más grande Que una estatua De esas Pues que ¿Cuántos polígonos Tendrá esto? Eh 2000 polígonos Puede ser No sé Estoy hablando un poco De memoria No sé si pone El número de polígonos Por aquí O No, no pone nada Estoy hablando un poco De memoria Pero Pero Esto es de play 3 Esto es de play 3 Pero bueno Para que os fijéis A ver Mira este es el de 4 Me parece Si, este es el del 4 A ver Un momento Vale Fijaros Este es el del 4 Como veis Tiene más polígonos Sobre todo En tema de Vegetación Tiene más polígonos Que el anterior Pero como veis Los cuadrados Siguen siendo muy grandes Porque claro Hay que Tiene sus limitaciones ¿Sabes? Pero es que esto Se va a quedar en nada ahora Esto se va a quedar en nada Directamente vamos a tener Millones y millones Y billones de polígonos Es alucinante Es alucinante Pues nada Yo creo que con esto Vamos a dejarlo Creo que Es algo alucinante Algo que Pocas veces he visto Un salto semejante Esperaremos Esperaremos A ver Esta tecnología A ver como Como funciona Vale Pero bueno Es alucinante Es alucinante Pues nada Os dejo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¿Vale? Un saludito Y adiós